Música 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 Estoy deslita porque nunca me quiso así no puedo pagar Soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad te voy deslita porque tu en tu voz en los dos de mi debilidad esta vez el dolor para terminar Música Parece que la fiesta terminó Música perdidos en el túnel del amor y dicen las hojas de mi lo que más creo yo esta vez el esclavo se acabó me entrego a mi no porque el mundo me hizo así no puedo cagar soy el remedio sin receta y tu amor mi enfermedad estoy deslita porque tú eres tú con estas cosas es mi debilidad esta vez que no lo voy a terminar que no lo voy a terminar que no lo voy a terminar Dios tendrías que no lo voy a terminar que no lo voy a terminar y yo esta vez basta de que no lo voy a terminar ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!